¿Quién sabe que hicimos el champú? Para María, nunca es tarde para aprender. Y de la mano de su maestra, se familiariza con el mundo de la belleza, junto a sus 19 compañeros del municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán. El asunto es aprender para uno poder trabajar. Así es que, aunque uno esté de edad, uno hay que tratar la manera de seguir adelante, ¿sí? ¡Nos vamos! Para esta maestra de cosmetología, aparte de impartir los conocimientos necesarios, asegura que tiene la responsabilidad de guiarlos e instruirlos a cada uno de ellos para que puedan desenvolverse en el mundo laboral. El objetivo de lo que son estos cursos es que las personas participantes, ¿verdad?, aprendan lo que es la parte técnica y lo pongan en práctica. ¿Para qué? Para que puedan actoemplearse o emplearse. Estos cursos están siendo financiados por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORT, e impartidos en la sede de ágape en cara sucia. Sin duda es una profesión que va más allá de tijeras, peines y color. Y mediante estos cursos, los participantes buscarán reflejar los conocimientos aprendidos en cada corte de cabello. Este es un informe especial de Canal 5, Cara Sucia, en Aguachapán. Bayron Martínez, Telenoticias 21.